Dragon Ball Super es ese anime que todos esperaban luego de dos películas exitosas sobre la entrañable franquicia de Dragon Ball Z. Generó muchas expectativas hasta que ciertos eventos surgieron en pocos episodios, lo cual dividió a los fans de este anime. Y esto generó una duda, ¿Dragon Ball Super merecía existir o debía ser otra película más? Aquí lo sabrán. La sinopsis de Dragon Ball Super no es tan diferente a las ya vistas en Dragon Ball Z y Dragon Ball GT. Goku y sus amigos continúan sus vidas normales luego de la saga de Majin Buu, pero se topan con la sorpresa de que el dios de la destrucción Bills y su sirviente Whis están visitando planeta en planeta destruyendo todo a su alrededor. Goku y sus amigos harán de todo para detener a Bills y de paso las amenazas que vendrán después de él. Esta saga recrea los eventos vistos en la película La Batalla de los Dioses. Esto fue algo decepcionante porque se esperaba una continuación directa, pero quizá fue lo mejor debido a que respondió a algunos huecos argumentales de la película, como el motivo por el cual Goku estaba en el planeta de Kaiosama más allá de estar entrenando. Sin embargo, lo que pesa en esta saga es la animación. A estas alturas ya deben saber a lo que me refiero, pero por si acaso dejaré una imagen de Goku deforme. La musicalización es propia de Dragon Ball. Lo que sí agrada de esta saga es que a pesar de manejar muchos personajes, se les llega a dar papeles pequeños pero potentes e interesantes. Desde Oolong hasta Mr. Satan. Respecto al desarrollo de personajes, los únicos que cambian aquí son Whis y Bills, y los personajes como Goku y Vegeta ya tuvieron un desarrollo anticipado en las sagas anteriores. Respecto al opening y sus dos endings, solo debo decir que son maravillosos, pero en japonés. Ya hablaré del doblaje y de los openings traducidos más adelante. Esta es la última saga que recrea los hechos que vimos en una película, siendo esta la resurrección de Freezer. No hay mucho que destacar, pues cumple con las mismas características que la saga anterior. Tapa algunos huecos argumentales de la película y de paso algunos huecos que vimos en la saga de Freezer. Así como que también hace cambios que potenciaron a la historia por momentos, como el regreso del capitán Jin Yu, aunque este tendría 5 minutos de fama. Lamentablemente esta saga también tiene mala animación, y sus endings son increíbles, pero en japonés. Bueno, al menos le dieron más protagonismo a los guerreros Z, más de lo que ya vimos en la película. Esta es la primera saga original en Dragon Ball Super, por lo tanto, las expectativas en ella eran altas. Pero es poco lo rescatable, primero porque las batallas tienen sus momentos, pero la mala animación y la poca esencia de Dragon Ball Z les juega en contra. Pues como recordarán, en Dragon Ball Z había batallas más que recordables, y sus icónicas piedras flotantes. Piedras que fueron quitadas en todas las batallas de Dragon Ball Super. Lamentablemente esta saga no es la mejor que veremos, pues por momentos los diálogos entre personajes se verán forzados y largos. Este elemento lo hemos visto en sagas anteriores, pero en esas sagas los diálogos se sentían más naturales e importantes. Aquí simplemente sirven para alargar el episodio, y bueno, ya deben de saber que los endings son buenos, pero en japonés. A partir de esta saga, las cosas para Dragon Ball Super mejoran en poca intensidad, pero mejoran. El regreso de Trunks del futuro generó muchas expectativas, pero la incorporación de Mei del futuro y una versión malvada de Goku elevaron aún más las expectativas de todos los fans. Pues era la primera vez que se vería a un Goku malvado de forma canónica en la franquicia Dragon Ball. ¿Qué podría salir mal? Primero, que hay incongruencias de viajes en el tiempo en esta saga, las cuales solo son respondidas en el manga, pero pocos lo leen. Si vieron esta saga, saben a lo que me refiero, pues en la saga de Cell se menciona que los cambios en el pasado no van a afectar el futuro de Trunks. Pero aquí, Bulma nos da una máquina del tiempo que lleva a Goku y sus amigos al futuro de Trunks, lo cual es un error pues esa es la máquina de Cell. Por lo tanto, deberían haber ido al futuro de Cell, donde Trunks está muerto. Para no hacerla larga, en el manga se descubre que la máquina de Trunks es más bien una máquina que viaja a través de dimensiones, discriminando tiempo y espacio. Es por eso que Goku y sus amigos fueron al futuro de Trunks, porque viajaron a otra dimensión donde los guerreros Z están muertos. Este concepto cambia por completo la filosofía de viajes en el tiempo que ya hemos visto en Dragon Ball Z. El desarrollo de personajes es ambivalente, Trunks y Mei se hacen considerablemente fuertes y unidos, pero nuestro Goku nos muestra una involución que ya se presenciaba en las sagas anteriores a esta. Primero que nada, es más infantil que antes y no tiene una motivación fija para pelear, siendo un Goku muy diferente al visto en Dragon Ball Z. Hasta Goku de Dragon Ball tenía metas claras, sin excusarse de querer pelear con el más fuerte. Esta saga pudo ser la mejor de Dragon Ball Super, pero los huecos argumentales, la involución del protagonista y el desperdicio de villanos como Black Goku, hacen que esta saga se quede a medio camino. Omitiré hablar de Zamasu por ser un personaje poco logrado, similar a los villanos que vimos en Marvel. El final de esta saga es agridulce, pero puedo resumirlo en una simple frase. Trunks se esforzó por proteger a su mundo, pero está condenado a sufrir por el poder del guión. Al menos se taparon algunos huecos argumentales y los endings, junto con la musicalización, cumplen con su objetivo. El nuevo opening develaba muchas sorpresas, desde la aparición de las primeras chicas Super Saiyajin, hasta una nueva transformación para Goku. Al iniciar esta saga todo parecía lindo, salvo por la actitud del protagonista y algunas peleas forzadas. Fuera de esto, la saga resultó ser entretenida y entendible. Puedo decir que los productores de Dragon Ball Super enmendaron sus errores dándonos batallas con mejoras en la animación y una musicalización perfecta. El desarrollo de personajes se da por partes iguales, con ligeras excepciones. Lo único malo de esta saga es que rompe con la filosofía que vimos en Dragon Ball Z en más de una ocasión. Primero porque ahora se debe acumular energía en la espalda para ser un Super Saiyajin. Y segundo porque el villano más despiadado de Dragon Ball ahora es bueno. En el manga no tanto, pero aquí por sus acciones no podemos dejar de inferir eso. El opening y los endings fueron increíbles. En su versión en japonés obviamente. Algo a destacar es la batalla final entre Goku y Jiren, así como también las apariciones de número 17. Como aspectos negativos destacaré los diálogos innecesarios, los errores e incoherencias del guión como las peleas entre Goku y Kale. Entre otros aspectos. Comenzaré diciendo que el doblaje hace una buena mezcla entre actores jóvenes y actores veteranos. Claro que por momentos los actores que trabajaron años en Dragon Ball ahora tienen un desgaste en los gritos y se ve en varios capítulos. Así como también que el tono de sus personajes se ha desgastado considerablemente. Pero hacen lo que pueden por aparentarlo. Así que ya dejen de exigir a nuestros queridos Goku y Vegeta a volver a ser como antes. Recuerden que tarde o temprano todos crecemos y con nosotros el rango y volumen de la voz. Respecto a los openings no podemos culpar a los cantantes por las letras. Pues estas son aprobadas por Toei Animation. Y con la creencia de que el público consume esto solo por ser parte de Dragon Ball. De lo único que podemos quejarnos es de que algunos cantantes terminan las canciones de la peor manera posible. Sin ganas, sin amor. Son contados los cantantes que le pusieron pasión a sus composiciones y se ve que se esforzaron. Pero hay otros que no. Dragon Ball Super demostró tener fallas. Que el guión que manejan no funciona del todo bien por varios factores. A todo esto solo queda decir que la calificación de este anime es de 5. Así como lo escucharon. La fórmula Dragon Ball es algo vieja. Pero aún funciona. Solo que no la administran bien. Quizás sea por el poco tiempo que se tuvo para realizar la serie. O por no tener un manga en el cual deban basarse. Pues el manga salió justo en la saga de Black Goku. Si no me equivoco. Pero con varios cambios que hubiese sido interesante ver en el anime. Considero que hubiese sido mejor hacer una película más en lugar de una serie. Pero bueno, algo es algo. Bueno chicos, eso fue todo por hoy. Espero que les haya encantado este nuevo formato de críticas. Lo hice debido a que Dragon Ball Super tiene sagas y no arcos. Pues las sagas tienen como mínimo 10 episodios. Los arcos como mínimo tienen 5 o 4 episodios. Ya veré si hago más críticas como esta. Pero yo ya no diré nada de las reglas. Debido a que ya las conocen y me da pereza mencionarlas luego de todo este video. Así que solo las dejaré en pantalla. Este fue su amigo el Sam quien les dice nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!